¡Suscríbete! Es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura, es que tu cuerpo Es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina, sube la adrenalina Sube la adrenalina, sube la adrenalina Ok, hay una sensación rara en tu cuerpo Sientes que pierdes el control Yannifer López Escucha baby, si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mi me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Lleva a mi cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Iron Man Dame un minuto contigo disfruto Se vuelve y me deja bruto Si me das la verde que ejecuto Si tú eres la jefa me recluto Deja que ocurra Caliente que el tiempo transcurra El ambiente le pone ardiente Se pega y en el oído me susurra Abusa y me engatusa La falda más cara combina con la blusa La meto en mi mente como un intruso Yo le digo que lo haga y no se reclusa Dame más Yo te llevo en la nave si tú te vas Y quizás me digas que quieres más, más Yo quiero saber lo que tú das Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene el borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene el borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Me gusta cuando sé si te me pegas, tu seducción a la hora de bailar Es el juego que tiene en tus caderas, a cualquier hombre con mi avenida Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina Ok, hay una sensación rara en tu cuerpo, sientes que pierdes el control Jennifer Lopez Escucha baby, si solo supieras que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mi me aceleran, cuando empezamos no puedo parar Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras, cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina, llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría, lo que empezamos tenemos que terminar Hoy vamos a hacer el amor como aquel día, llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina Iron Man, dame un minuto, contigo disfruto, se vuelve y me deja bruto Si me das la verde, que ejecuto, si tú eres la jefa, me recluto Deja que ocurra, caliente que el tiempo transcurra El ambiente la pone ardiente, se pega y en el oído me susurra Abusa y me engatusa, la falda más cara combina con la blusa La meta en mi mente como una intrusa, yo le digo que lo haga y no se reduza Dame más, yo te llevo en la nave si tú te vas Y quizás me digas que quieres más, más, yo quiero saber lo que tú das Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina 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 Sube la adrenalina